Parece que en la vida hay gente como Menos13 que son seres humanos de movimientos sutiles Yo no me imagino a Menos13 haciendo así Nunca Menos13 siempre se mueve hace movimientos tiene un lenguaje corporal muy controlado ¿Vale? Es muy... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando se ríe, ah, jajaja Se agrada aquí, se coloca las gafas Juega, es todo muy calculado No se... Como que no se deja llevar ¿Sabes? Tampoco se va a poner Menos13 a hacer así En los directos Ahora lo haré en un club, ¿no? Me dan gana como de cogerle de los brazos y soltarle ¡Ah! ¡Puta! Parece que en la vida hay gente como Menos13 que son seres humanos de movimientos sutiles ¡Soltarle a puta! Yo no me imagino a Menos13 haciendo así Final inesperado Por favor, mirad hasta el final ¡Eh!